El Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal, IGAVIM, ha solicitado la revocación del mandato en contra de Martín Sánez Cortés, presidente municipal del municipio de San Juan Tianguismanalco. La petición se realizó al Congreso del Estado de Puebla bajo el argumento de que esto permitirá realizar las investigaciones administrativas y practicar las diligencias necesarias por el señalamiento de despido injustificado. Cabe mencionar que ya se ha solicitado realizar las auditorías correspondientes para transparentar el uso de los recursos manejados durante los dos años de gestión de Martín Sánez. Cabe mencionar que tras permanecer prófugo de la justicia por varias semanas, Martín Sánez Cortés regresó a ejercer sus labores como presidente municipal de Tianguismanalco, pese a la investigación en curso por parte de la Fiscalía de Puebla y a su vinculación a proceso.